Amor de mis amores, amor mío, que me insiste que no puedo ocuparme sin poderte contemplar Ya que paraste mal a mi cariño más sincero, no me conseguirás que no renombre nunca Amor de mis amores, sinceramente, no olvidar lo que más me entiendes, no me entiendes Ya que paraste mal a mi cariño más sincero, no me conseguirás que no renombre nunca